Le damos la bienvenida al diputado Pablo Diver. ¿Cómo estás Pablo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sorprendido con esta historia. La verdad que todo un ejemplo, convicciones, proyectos, metas, objetivos. Ejemplo para todos. Sí, sí, la verdad que es una historia que se debe repetir sabés cuánto, ¿no? Digamos, en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, un montón de historias así, de cuando se impone el sueño y el objetivo, digamos, por sobre los obstáculos. Mirá que esta vida nos da un montón de obstáculos, nos brinda, digamos, malos momentos, pero la verdad que lo de Miguel es un ejemplo de vida. Ya, mostrármelo también en un ratito, está el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Gen. En un instante vamos a estar hablando con él, ¿eh? También, así que te podés comunicar 0342-155-022-000. Está en café sin libreto. Está en café sin libreto, ya viene. Está en café sin libreto, pero en un ratito dice el gobernador de la provincia. El diputado Divert, bueno, lo invitamos para poder hablar de dos temas fundamentales, ¿no? O sea, se está hablando mucho, por un lado, político, que va a ser el segundo tema que vamos a abordar, pero la cuestión de la unidad del peronismo, ¿no? Siempre se está hablando de cómo puede ir conformada una lista o las listas que van a estar compitiendo dentro del peronismo para las próximas elecciones, donde se corta la torta, donde no solamente se elige intendente, gobernador, presidente, sino también todos los cargos legislativos. Y creo que la jugadora, la jugadora o el as bajo la manga que tiene el justicialismo es María Eugenia Bielsa, que ha sido noticia en este último fin de semana por una unidad del peronismo. ¿Existió esa reunión? ¿Estuvo María Eugenia Bielsa? Después se lo vamos a preguntar. Pero quiero arrancar con la posición que tiene su sector diputado con respecto a lo que está sucediendo de denuncias encontradas constantemente, no solamente en los medios de comunicación, en comisiones legislativas, y también en el Poder Judicial, de lo que atañe a la seguridad en la provincia de Santa Fe. Y la primera pregunta es, ¿cómo ve esta decisión del gobierno de la provincia de cambiar el secretario de Seguridad Pública? Bien, no conozco plenamente cuál es el proyecto del nuevo viceministro, como lo tildaron en algunos lugares, de seguridad. Yo no sé si era el error Matías Drivet como secretario de Seguridad. Esto es algo muy personal. Me parece que hay una política de Estado que se tiene que abordar y que tiene que ver con el armado desde la escuela de policía, ver cómo se lo apoyan los policías en las distintas comisarías y subcomisarías, que se sientan respaldados, que se sientan... Y digo esto porque estoy recorriendo las comisarías de toda la provincia. Y me encuentro con versiones variadas, obvio, como en todos lados. Así como hay buenos políticos y malos políticos, hay buenos maestros y malos maestros, lo mismo pasa en la policía. Preservemos la policía como institución, porque lo que hay que lograr es que la gente vuelva a creer en la policía y haya esa relación. Que había antes que uno... El comisario conocía el barrio, se conocía cada uno, y cuando había una cara extraña, enseguida llamaba la atención. Hoy hay una desconfianza total. Nadie cree en nadie. Y me parece que hay que tomar el toro por las astas ahora, porque va a llevar un ciclo de unos años en poder ordenar esto. Cuando usted dice, Pablo, que no era... No cree usted que sea el problema, el secretario de Seguridad, saliente, que era Matías Dibret. ¿Piensa usted que está un poquito más arriba la decisión gubernamental como política de Estado, digamos, de la seguridad? Sí, totalmente. O sea, los lineamientos fundamentales pasan por el gobernador o también apunta directamente al Ministro de Seguridad. No, yo creo que acá no es solamente un cargo, sino hay un montón, es un conjunto de temas que hay que abordar para darle la seguridad tan ansiada a la gente. Creo que son muchos los temas, son muchos los responsables. Yo creo que el Ministro está agotado, el Ministro Lamberto, del cual tengo muy buena relación personal con él. Fuimos compañeros en la Cámara de Diputados. Compartimos la comisión de juicio político. No tengo como persona, no tengo nada malo que decir, pero creo que como funcionario se le terminó el tiempo. Me parece que tiene que venir alguien que venga con un proyecto, una visión distinta y una política distinta en cuanto a seguridad. Y tiene mucho que ver, vuelvo a ir, insisto, tiene mucho que ver la escuela de policía, tiene mucho que ver la conformización de la policía, la línea de conducción de la policía, desde arriba hacia abajo, y la conducción política de la policía, hacia la policía. ¿Cómo ve esta decisión de poner a un gendarme en la seguridad pública de la provincia de Santa Fe? No está mal, por eso tendría que ver cuál es la... O sea, con los pergaminos que viene a priori, ¿no? No está mal, pero creo que con esto solo no alcanza. Creo que, insisto, es un conjunto de cosas que tiene que tomar el gobierno como política de Estado para llevar adelante, pues no lo vamos a cambiar de hoy a mañana. Creo que se va a cambiar con el tiempo tomando definiciones. Hoy en la policía no tenemos... Se terminó en los rangos de suboficiales. Entonces tenemos las fuerzas de los jóvenes que vienen y antes uno veía y tenían capacidad de mando, tenían esa voluntad de llegar y de ordenes, lo cual tenían una formación que quienes estaban en la comisaría lo respetaban. Bueno, eso ya no está. No digo que volvamos a un sistema viejo, digo que adaptémonos a la actualidad y démosle una reforma coherente y acorde a la necesidad de la protección de todos los santafesinos. La pregunta, Gancho, se la voy a hacer yo, después participan todos mis compañeros. Ya está el vicegobernador de la provincia de Jorge Gén en un instante, vamos también a hablar con él. La unidad del peronismo, ¿existió? ¿No existió la reunión de María Eugenia Bielsa con Rossi, con Perotti, con Alejandro Ramos, con los dirigentes de mayor peso en la provincia de Santa Fe del justicialismo? ¿En un ratito me lo responde después del corte? Se queda, Pablo Divert, una de las personas más cercanas que tiene María Eugenia Bielsa, una de las grandes... Ahí estamos en vivo todos nosotros, pero también mostrármelo al vicegobernador que ya en un ratito se está preparando, está haciendo el calentamiento... En un ratito, como dicen los futbolistas, ¿no? En un ratito, el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Gén, estamos hablando con el diputado Pablo Divert, una de las personas más cercanas que tiene María Eugenia Bielsa, una de las personas del riñón de Bielsa, de María Eugenia. Dicen que va a ser candidata a gobernadora. Bueno, vamos a arrancar eso, digamos. Bueno, usted ya me lo ha dicho en la radio, pero ¿hay intención de María Eugenia de jugar para la Casa Gris? Yo no tengo duda que dentro de su cabeza está el tema de querer ser gobernadora, no candidata, no solamente candidata. No tengo duda que está en su cabeza, pero más allá de todo creo que es una determinación personal que la dará en su tiempo. Creo que esto tiene que ver mucho con lo que vaya sucediendo dentro del justicialismo en estos días. Y también va a tener mucho que ver, creo, las reuniones que hemos comenzado a tener en los distintos departamentos, como la que pasó... ¿En La Rosena hubo una muy grande? Donde estuvimos con algunos presidentes comunales y intendentes y concejales de la zona centro, los seis departamentos del centro, nos faltan ahora los siete del sur y los seis del norte. Yo creo que después de eso puede llegar a haber una definición, más la sumatoria de algunas definiciones dentro de los distintos espacios, más que espacios dentro de los distintos sectores políticos del justicialismo. Le tengo que hacer la pregunta de rigor, porque tanto se habló en las últimas 48 horas de una reunión donde habría asistido María Eugenia Bielsa y que en esa reunión también estaban los otros dirigentes que tienen intención de ser candidato a gobernador. No tanto Rossi, pero Rossi, digamos, como líder del sector, justamente del rosismo. Perotti, Alejandro Ramos, que es un nuevo componente dentro de la dirigencia de la provincia de Santa Fe, funcionario nacional. Y dicen que ahí estuvo también María Eugenia Bielsa. ¿Esa reunión existió con el presidente del partido, que es José Luis Freire? Si existió, ella no estuvo. ¿Está claro? Pero usted, tanto, digamos, que los medios de comunicación, sobre todo Rosarino, decían que María Eugenia Bielsa estaba en la reunión. Si existió la reunión, yo estoy en condiciones de confirmarle que ella no estuvo. ¿Usted está desmintiendo los medios Rosarinos? Sí, totalmente. Tampoco hubo una previa que dicen, después trataron de acomodarla, que hubo una previa con el presidente del partido. Tampoco hubo una previa con el presidente. Esa reunión existió sin María Eugenia Bielsa. Sí, por eso le digo, no me atrevo a decirle si existió o no. Lo que estoy en condiciones de decirle es que si existió, ella no estuvo. O sea, a ver. Ni antes ni después. Lo que decimos los periodistas en los medios de comunicación se llama operación política esa. De poner como que la unidad del peronismo con María Eugenia Bielsa, que aceptó... Porque hay que recordarle a gente que María Eugenia Bielsa pegó el portazo, renunció a su banca por desacuerdos directamente justamente con el rosismo. Y entonces la rareza, digamos, la fotopolítica era que lo nuevo, la noticia era que María Eugenia Bielsa se una nuevamente a ese sector que criticó no tanto a Perotti, pero sí a Rossi directamente, a Rubeo como presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que a esta reunión no se le puede llamar reunión de la unidad. Creo que puede haber existido un intento de ver, quiero creer, esto también es una definición propia, quiero creer que fue una intención de una reunión para ver cómo se hacía la reunión de unidad. Porque si usted va a hablar de la unión de una unidad de cualquier partido, el que fuere, este caso del peronismo, pero lo que digo es, creo que tiene que haber un montón de sectores, tiene que estar el sector, en el caso del peronismo, el gremialismo, tiene que estar los distintos sectores, porque hay varios, porque en este, según la prensa rosalina, gran cónclave, hubo apenas una parte del Frente para la Victoria. Claro. Una parte, no del peronismo, del Frente para la Victoria. Me parece que en la provincia hay otros sectores, como el de Reutemann, como dije, el gremialismo, me parece que tienen que estar los presidentes comunales representados, los intendentes, los senadores, los diputados, y creo que sobre todo, sobre todo, si vamos a hablar de unidad, tenemos que pensar en las nuevas generaciones. Tiene que estar representada la juventud del peronismo en esa mesa. Si no, no es unidad. Abro el abanico de preguntas, Sergio. Cortito y al pie, Diver, entonces, ¿qué tan lejos está o qué tan cerca está? Depende de cómo uno se ubique la unidad del peronismo, con lo que usted acaba de decir. Yo creo que es cuestión de seguir avanzando en las reuniones y tiene que ser cuanto antes, porque... ¿Es posible la unidad? Sí, cómo que no. Por supuesto que sí. Mire, que me parece que, digamos, es una cuenta regresiva... No tenga duda, no tenga duda que es una cuenta regresiva. Pero sí creo que es posible. Pero, porque, a ver, primero hay que determinar si el peronismo quiere ir, no a pelear o a intentar, si quiere ganar la provincia. Entonces, a partir de esa definición, se tiene que ver cuál es la mesa de unidad. Si no hay esa intención, va a ser negocio para unos pocos, derrota para muchos. Y va a terminar en eso. ¿Eso es lo que pasa hasta ahora, digamos, piensa usted? No tenga duda, yo pienso que pasa eso. Negocio para... A ver, este título es importante, ¿eh? Vamos a ponerlo textual porque es interesante. Es un concepto. Negocio para pocos, derrota para la mayoría. Exacto. Eso es lo que está sucediendo hoy en el justicialismo. Sí, no tengo duda. Y el negocio para pocos, tengo que leer, digamos, que es el kirchnerismo rosista. Sí, yo creo que van a intentar seguir estando y ver cómo se maneja esto. Yo creo que hoy hay una oposición acomodada. A ver, ¿cómo es eso? Sí, hoy hay una oposición acomodada en ciertos sectores del justicialismo. Tenemos que romper con eso. Me hago cargo, ¿eh? Tenemos que romper con eso, ponernos a trabajar y lograr la unidad de todos los sectores, incluida la juventud. No me voy a cansar de repetir. ¿Quién encabeza esa línea de pensamiento de la oposición acomodada? No, es algo que yo acabo de decir acá. Esto. Ah, ¿qué me dice usted? Perdón. ¿Quién encabeza esa línea de pensamiento? ¿De la oposición acomodada? De la oposición acomodada. Y basta con mirar las cámaras, ambas cámaras, y uno se da cuenta. No hace falta detallarlo. O sea, tanto de diputados como del senador. Sí, sí, usted se fija ahí. Tuvimos tres años la posibilidad de las cámaras hacer una posición. A ver, yo quiero dejarlo en claro, que lo dije en el recinto en la última sesión. El peronismo nunca va a permitir ni va a estar de acuerdo con que haya riesgo en el sistema democrático. Todo dentro de la democracia. Lo que digo que las dos cámaras podrían haber funcionado con una oposición seria en dar debate. En esto de la seguridad que usted me preguntó antes, ¿por qué el gobernador no puede convocar a los distintos sectores políticos para ver qué se puede hacer con la seguridad? Eso sería una medida muy inteligente y democrática, más allá que después tome él las decisiones que deba tomar como gobernador, que le corresponden. Pero ¿por qué no hacer una ronda de, y el peronismo y las otras fuerzas políticas, actuar como oposición responsable? Una cortita, Diver. Hay un cierto sector gremial policial que está directamente amenazando al gobierno con cierto riesgo en diciembre. Está directamente poniéndolo en este sentido. Y apelando a lo que usted dice recién de no amenazar justamente la cuestión que tiene que ver con la democracia. ¿Qué posición se debería tomar legislativamente? ¿Usted qué posición tiene al respecto? Yo creo que quienes agitan de esta forma así y poner en riesgo, más que en riesgo es provocar algún tipo de sismo democrático. Creo porque están dándole beneficio a algunos intereses minúsculos sobre la destrucción de la democracia o que el gobierno de turno le vaya mal. Creo que es lo que puede, es mi visión al respecto. ¿No es productivo? Si no, no tiene sentido. Y obvio que no es productivo. Porque empieza a frenar todo, empieza a frenar la producción, se empieza a especular, se dispara la moneda extranjera, empiezan a cambiar la bolsa, hay movimiento con respecto a los intereses en los bancos. Y eso no beneficia a nadie, ni al trabajador, ni al que produce. Esto tanto a nivel nacional como provincial. Como provincial, obvio. No se quiere dentro de la legislatura, digamos, lo que sucedió en diciembre pasado, del año pasado donde esa negociación, falsa negociación donde las policías ponían el arma en la mesa directamente. No, lógico que no, porque, a ver, eso no le hace bien a nadie. No sirve para nadie. No sirve ni para el Estado provincial, ni para la gente, no sirve para nadie. Entonces, por eso digo, creo que hay que tomar decisiones maduras y compartir la responsabilidad en cuanto a cambiar la cosa. En lo que tiene que ver con seguridad y con otros temas más. Bien. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Le agradecemos.